A la fecha se han presentado tres informes de seguimiento y recomendaciones generales sobre la implementación del acuerdo final al Congreso de la República y haciendo seguimiento a los enfoques transversales, étnicos y de género, bandera de esta Administración. También, publicamos el primer informe de seguimiento al enfoque de género en la implementación del acuerdo de paz. Ante la Jurisdicción Especial para la Paz, entregamos dos informes de procesos disciplinarios vinculados al conflicto armado interno con la revisión de más de 8.194 registros de las bases de datos. Y de igual manera, hemos radicado más de 2.600 conceptos dirigidos a las diferentes salas y secciones, solicitando lo siguiente. Uno, que solo reciban los beneficios aquellos que cumplen con los requisitos que establece la ley. Dos, que sean excluidos quienes decidieron retomar las armas, que sean rechazados aquellos que intentaron colarse en el sistema. Tres, que los compromisos claros, concretos y detallados de los planes de régimen de condicionalidades sean satisfactorios para las víctimas. Cuarto, que quienes están cumpliendo reciban los beneficios de la justicia transicional. Y quinto, que los crímenes internacionales deben ser investigados, juzgados y sancionados. Por eso, le solicitamos a la JEP la apertura de cuatro nuevos macrocasos diferentes a los siete que ya ha abierto la jurisdicción. Y ellos son el de violencia sexual, el de desaparición forzada, el de desplazamiento forzado y el de métodos y medios ilícitos de guerra. Gracias. Gracias.